Max TV Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Conectando con el Alma. Hoy estamos jueves 27 de junio, finalizando ya el mes con una luna en el signo de Tauro. Signo de Tauro que se manifiesta siempre con los cinco sentidos, con el deseo de las cosas que nos agradan, de la complacencia en especial. Esta luna siempre que, y como les he repetido ya, cada vez que llega a Tauro se encuentra con Urano, el planeta de los imprevistos, el de los cambios y el de que las cosas no deben estar en movimiento siempre. Cosa que no le gusta a Tauro. Y lo tendremos por siete años, todos los meses. Entonces, ¿pero qué quiere decir esto? Que nos debemos ir reflexionando ante los deseos que tenemos, las cosas que nos gustan. Para el día sábado ya tenemos la luna en el signo de Géminis. Esa luna en Géminis está regida por Mercurio, el planeta de los pensamientos y la comunicación, que acaba de cambiar a Leo. Pero lo que tenemos como novedad, que al ser Géminis un signo mutable, y Nepturno, también un planeta está en signo de Pisces, que es mutable, ha puesto en fase retrógrada. Fase retrógrada quiere decir que el planeta detiene un poco esa actividad en lo que él se maneja, los pensamientos, los sentimientos, esos profundos del inconsciente, nuestros deseos de creatividad, los deseos de la fe interna, porque Nepturno tiene que ver con esa fe, esa convicción de fe. Al ponerse retrógrado nos está pidiendo que hagamos una revisión, porque se activa con esa cuadratura que tenemos de Júpiter, que está en Sagitario, también en fase retrógrada. Entonces nos está pidiendo que todo aquello que deseamos, hacia donde queremos avanzar, debemos interiorizarlo y saber bien desde qué punto lo estamos pidiendo al universo. Eso es una parte interesante de ver, porque Mercurio como regente de esta luna ya entró en los ceros grados de Leo, que Leo tiene esa fuerza y esa creatividad. Para el día martes 2 de julio ya llega el famoso eclipse, que estamos hablando tanto, la luna en cáncer, llega a donde está el sol, en los 10 grados de cáncer que se encuentra el sol, junto al nodo norte. Por eso es que se da, astronómicamente se dicen los eclipses, porque es una medición entre la Tierra, la luna y el sol. Pero ¿qué nos pide? Es una apertura, es una apertura hacia la conciencia. Todo eclipse nos lleva a una apertura de la conciencia y un ajuste entre la parte femenina, que es la luna, y la masculina, que es del sol. Entonces, trabajar esa parte dentro de nosotros, tener en cuenta también que hay un propósito, hay un propósito que tenemos que revisarlo, si lo estamos haciendo desde el corazón. Ese deseo, esa misión que tenemos para trabajarla, inclusive esa misión está junto martes, en este eclipse también participa Marte, en conjunción a Mercurio. Marte es la acción, y Mercurio los pensamientos y la forma de hablar. Nos lleva a un, esta misión nos lleva a un aprendizaje, un aprendizaje de darnos cuenta que tenemos que seguir nuestros deseos internos del corazón. Esa es la parte importante. Y también preguntarnos, ¿estoy actuando, estoy trabajando, desde lo que yo deseo internamente, o por lo que debo? Esa es una pregunta que todos nos debemos ver, en esa área que se trabaja, el hogar, la familia, y podríamos decir también, esa parte donde nos sentimos cómodos, como en casa. A veces hay personas que dicen, yo cuando estoy trabajando en mi oficina, es como que si estuviera en mi hogar. Entonces, hay personas que tienen que ir en cada área de su vida, hay un aspecto de ese, de trabajar, donde me siento en mi hogar, y revisar. Lo hago desde el corazón, porque lo deseo, o porque me lo impongo, porque creo que debo, que es diferente. Entonces, para el día jueves, ya nos encontraríamos con una luna en Leo, eso lo vamos a dejar para el próximo jueves, que nos encontramos. Y no se olviden, cualquier cosa, que dudas que tengan, podrían escribirnos aquí, al WhatsApp, y si no, también, revisar el video anterior. El video anterior fue con Mayra Delíbero, y hablamos extensamente sobre el eclipse, que se viene ya esta semana. Hoy, tenemos como invitada, a Betty Salvatierra, ella es capacitadora, de John Levy. Bienvenida, Betty, un gusto que estés aquí con nosotros, en Conectando con el Alma. Gracias, Luisa, para mí es un placer, compartir contigo, y te agradezco, de verdad, de parte de John Levy, también, esta invitación. Un gusto, porque la verdad, el hecho de hablar de John Levy, es una, es una son esencia, sabemos, para los que no conocen, John Levy es una compañía, de aceites esenciales, Betty nos hablará, pero yo le digo con mi experiencia, es vivir, o sea, la armonía, como yo digo, o sea, nos produce armonía, tanto en la parte física, y emocional. Yo como terapeuta, los he usado, los uso, y, hay muchas experiencias, que quiero que nos cuentes, porque hay que bastarte cosas, que hablar de la finca, de tantas cosas, pero, hablemos, nos cuéntanos, qué es para ti John Levy, como capacitadora. Para mí, John Levy, realmente, es algo maravilloso, para mí, John Levy, realmente, ha venido a ser parte, de mi vida, porque John Levy, es una compañía, que a pesar, de no estar aquí, nuestro centro, nuestra capital, diría yo, que está en Utah, Estados Unidos, este gran hombre, Gary John, puso los ojos, en tierras ecuatorianas, y tal es así, pues, me encanta, que hayas conocido la finca, porque de esta manera, llega también, tu voz, más allá. Yo tengo un arbolito, planteo un arbolito, el día de la tierra. Sí, ¿qué te pareció la finca? La finca, es un espectáculo, sé que va a estar, o sea, está más o menos, ya abierta, pero la van a abrir, más al público, con más capacidad, o sea, con todos sus, implementos especiales, para atender al público, que llega, es hermoso, o sea, es saber que ha sido escogido, como decían los chicos, que ahí nos explicaron, primero lo de la plantación, o sea, que el hecho de que, desde los abonos, todo es orgánico, entonces, uno ver eso, y decir, wow, estoy viendo que es verdad, o sea. Claro, porque es diferente, cuando tú tienes un aceite esencial, y alguien te invita a conocer un aceite, es importante saber, de dónde viene, de dónde lo destilaron, entonces, qué orgullo para nosotros, como ecuatorianos, saber que en Chongón, en Guayaquil, aquí tenemos, esta finca maravillosa, donde se destilan ciertos aceites esenciales. así explicaban, de que, por tierra, y por la facilidad, nosotros tenemos, pero ahí nos hablaban del azul dorado, que me parecía que era algo especial, que teníamos nosotros aquí, que tenía una mezcla, porque decían, uy, huele como a eucalipto, pero no es eucalipto, y es bonito, eso saber que, no hemos sido escogidos. Claro, además estamos aromatizados, el ambiente es orgánico, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, cómo está orgánicamente natural, ahí en Chongón, no solamente se destila ese aceite, el dorado azul, tenemos el orégano, tenemos el hilán hilán, que me dice que todavía no lo acepta, ese es el aceite, que cuando no lo aceptas, tu olfato, es porque tú lo necesitas. Es definitivamente, eso estoy convencida totalmente. el hilán hilán es maravilloso, es un aceite muy romántico, nos ayuda muchísimo, a levantar el sistema inmune. por la parte tal vez inmune, uno tal vez sabe que lo necesita, porque, o sea, como conversamos, atrás de las cámaras, estábamos diciendo eso, de que el sistema inmunológico, también se beneficia, de estos productos, estas esencias, entran a nuestra parte límbica, o sea, nos ayuda en eso, especialmente, sabiendo que tienen, ese porcentaje, de que son orgánicos, 100%, como lo vimos en la plantación, que nos dio un orgullo, de ver el trabajo, que tienen ahí. Ahorita vamos a hacer un corte, y volvemos enseguida, para seguir hablando de las maravillas, del John Levy. M.O.PAC les va a dar unos tips, para el ahorro de agua, número uno, es ir a verificar nuestro midor de agua, que se encuentra afuera de la casa, vengancia. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua, así que el paso número dos, es ir a verificar, donde está la fuga, y darle manos a la obra. Tenemos nuestras herramientas, y procedemos a retirar, la tapa de seguridad. Ah, pero antes, sobre todo, no se olviden, cerrar la llave de paso, una vez cerrada, podemos continuar. Procedemos a sacar el tornillo, una vez que lo sacamos, retiramos, el protector, sacamos la tapita de seguridad, con la llave francesa, retiramos esto. Vemos que los cauchos están gastados, y por eso tenemos la pérdida de agua. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor, está funcionado correctamente. Con esto, ahorraremos, mucha plata en nuestras planillas de agua. Aprender inglés es esencial para aumentar tus ingresos y éxito profesional. Consíguelo en solo 12 meses, con English Discoveries, la plataforma más efectiva para aprender inglés. Integramos las tecnologías multimedia más avanzadas del mundo, con un enfoque pedagógico comprobado. Cubrimos todas las competencias del lenguaje, gramática y vocabulario, y lo combinamos con apoyo y seguimiento académico de las mejores universidades. Utiliza recursos automatizados de aprendizaje, con reconocimiento de voz y escritura. Con English Discoveries, puedes ver tu avance estadísticamente. Así, te mantienes enfocado en tu objetivo, y tus profesores optimizan tu aprendizaje. Millones de estudiantes a nivel mundial, han disfrutado de English Discoveries. Ahora tú, puedes hacerlo también. Aprovecha nuestra promoción desde 49 dólares mensuales. ¡Contáctanos hoy mismo! Llama o escribe al 593-999-9991-6767. Hemos vuelto aquí, Betty, pero ahora sí comenzar a hablarnos de la maravilla de las esencias, especialmente. Bueno, los aceites esenciales realmente, como yo digo ahora, no son una novelería. Estos existen desde la era de los romanos, desde los egipcios, o sea, los aceites no es una novelería de ahora. Estos aceites esenciales los puedes utilizar para cosméticos, como perfumes, como colonias, para las cremas, o sea, son excelentes. Claro, inclusive ahora hay también que la aceites no se puede poner hasta para los alimentos. Hay algunos que son preparados, especialmente el vacilo, o sea, la albahaca, que es un toque, yo lo pongo en un aceite de oliva con vinagrete, y unas gotas de esas y queda un toque delicioso. Es muy bueno, porque nosotros tenemos, no esto, una línea que se llama la línea Vitality, tenemos cuatro aceites herbales y cuatro aceites cítricos. Estos aceites tú los puedes utilizar en las ensaladas, en la sopita de queso, en la sopita de fideos que comemos el día a día, o sea, estos aceites de la línea Vitality, ahora para el 25 de julio, que son las fiestas de Guayaquil, vamos a tener un evento en el Molde del Sol, que se va a realmente dar un concurso, el mejor plato, y van a ser premiados hasta el tercer premio, o sea, la tercera persona. Yo te digo porque la albahaca me llamó mucho la atención, porque a veces uno compra en el supermercado, tiene esa, inclusive yo tengo una plantita chiquita, pero a veces la pobrecita ya le saca mucho, ya hasta que se revive, pero tú tienes a mano siempre esa gotita que le da el toque especial, y nos ayuda. Ahora, hablemos, dime una cosa también, en la parte de, sabemos que son energéticamente 100% naturales, que tienen un sello especial, que eso también es importante, que conozcan las personas que nos ven. Cuéntanos un poquito más también de eso, de cómo podemos diferenciar, o sea, para qué necesitamos ciertas, porque sabemos que hace una terapia también de, de la terapia de Dronte. Nosotros tenemos una terapia que se llama Brain Drone. Esta terapia realmente te ayuda para equilibrar cuerpo, mente y alma. Son con nueve aceites esenciales, justo son en las hierbas, los herbales, y estos aceites van a trabajar desde el cocci, hasta lo que es la parte cervical, y se trabaja con los nueve aceites, tocando los puntos reflejos de la persona, y esto es lo que va a ayudar a alimentar, a que tú te sientas bien, porque cada aceite va a nuestro torrente sanguíneo. Sí, yo entiendo, yo sé, por la práctica que comenzamos a dar también, contemos que ahí están los chakras. Exacto. Estamos hablando de puntos energéticos, entonces cada, cada esencia va penetrando dentro del cuerpo. Muy bien, con un masaje diferente. Claro, cada paso es diferente, porque hay paso, por ejemplo, hay un paso que se llama separación de músculo, tú trabajas sin tocar la columna, ¿no? Y se pone primero el aceite que va, por ejemplo, en este caso el aceite de albahaca, es en ese momento que tú haces separación de músculo. Cuando tenemos el aceite ciprés, que nos ayuda muchísimo para la mala circulación, ahí se llama cerrucho ese paso. Es interesante, entonces ahora hablemos un poco más para que digan, ¿por qué ahora ya estamos más asequibles? Yo decía, porque siempre, yo los conozco hace algunos años, John Levy, pero era más cerrada, su círculo de venta, que era para personas que trabajaban y se manejaba así como, pero ahora ya abrieron un centro, aquí en Guayaquil, en el Mall del Sol, o sea, es un lujo tenerlos ahí en el Mall del Sol, y la facilidad que hay ahí, para que los puedan ver, para que las personas puedan percibir, yo digo, porque antes sí era un poquito más como, tenía sus pasos, tenía sus pasos, tenía que ser distribuidor, para que ese, entonces ahí uno ya se facilitaba, pero era más difícil el acceso a cualquiera. Sí, bueno, estamos ubicados en el Mall del Sol, en nuestro centro de experiencia, donde que cada persona puede entrar, inhalar, tocar el aceite, percibirlo, y cada persona como que se familiariza con un aceite, ¿no? Es lo que llamamos vibración. Exacto, tocamos esa parte. Se supone que el que yo cojo es porque lo necesito. Lo necesito. Más que decir, es que lo cogí porque me gustaba, no, no, uno por lo general, sí coge por vibración. Y muchas veces te trae recuerdos, es como cuando tú pasas por una panadería, te huele el pan, te acuerdas del colegio, wow, te acuerdas de la abuelita, igual los aceites esenciales, son realmente necesarios para nuestro organismo, o sea, te cambia el estilo de vida, y en el centro de experiencia, tú puedes conseguir cualquier aceite esencial. Son algunos, aquí tenemos algunos, o sea, porque estábamos hablando que teníamos algunos, teníamos el Ilan Ilan, ¿de cuál le quisieras hablar? Hablemos. Tengo que tú quieras preguntarme. El incienso, a mí tengo algo especial con el de incienso. ¿Te gusta? Sí. Bueno, qué casualidad, yo le llamo a este aceite, mi cirujano plástico. A ver, porque yo siempre hago preguntas en las charlas, para que, a ver si las personas que han estado en mi charla, se acuerdan, y les regaló un aceite. El aceite de incienso, que es este aceitito que está aquí, te previene las líneas de expresión. Si tú lo aplicas de noche, en la mañana, te va a ayudar. Viene del Medio Oriente, de Oman. El árbol de este aceite se llama, bohuelia carteri, y lo destilan allá. Y este aceitito, nos ayuda a regenerar las líneas de expresión. O sea, no lo va a hacer en un día, tienes que utilizarlo de mañana y de noche. Y lo consigues en nuestro centro de experiencia. Yo lo tengo porque es algo especial, yo siento como algo que me lleva a interiorizar. Me encanta eso. Me lleva cuando... Porque tú, si estás pasando un duelo, un duelo, la pérdida de un familiar porque falleció, te encuentras para este aceite, te va a dar paz. Si estás en un grupo de oración, es increíble ponerlo en un difusor, le pones las gotitas al difusor, y las personas se van a sentir como espiritualmente bien, como que tienes a Dios en el centro tuyo. Mira que yo no lo había oído por ese lado, pero es verdad. O sea, para mí me lleva a una relajación, no solo sé decir así, sino una relación profunda, una relajación que yo siento como que me aquieta el alma. Exacto. Esa es la palabra, me aquieta el alma. Igual que también la mente, la mente también es algo que... En cambio, esa sí me despierta. Yo siento que la mente, cuando se necesita es para... Despertar, para darme una... Bueno, sabemos que el aceite de menta, o sea, Pepe, el aceite de menta, por ejemplo, los días lunes, todas las personas nos levantamos con pereza, porque hemos descansado el sábado y el domingo, entonces necesitamos que nuestra frecuencia se levante, se despierte, te lo explicas desde aquí, sales del baño, te lo explicas, te chorrea todita la espalda, te lo pasa, y te ayuda a despertar. También, si quieres tener una lectura tranquila, que es memorizarla, tú puedes inhalar el aceite de menta. Sí, la verdad que es una... O sea, es tener una facilidad para a veces conectarnos en nuestras necesidades que tenemos del día a día. También, para otro programa, ya quedaríamos para hablar también de las maravillas que hay de estos productos a nivel de hogar para la limpieza, porque algo que a mí me parece increíble es la pasta de dientes también, o sea, algo que... pero lo vamos a tener que dejar, Betty, para otro programa. Está bien, encantada. Las puertas están abiertas, y nos encontraríamos aquí el próximo jueves. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero que nos visiten en el Centro de Experiencia en el Mall del Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!